Música Oye El viejo de don Avelino me dijo Que le hiciste una grosería Que le ata con el tipo ese, ¿no? Está loco si cree que le vas a hacer caso con la cara que tiene Nomás porque tiene billete Se figura que vas a andar con él ¿Sabes? Ya no lo aguanto Tener que soportar todas sus groserías Sus gritos Sus salardotes, ahí todo Que es que se siente de grandeza el pobre mamá, vos sos, imagínate Morelia Ojalá te pudieras largar de este cochino pueblo Manita A ver, ¿qué te espera aquí? ¿Qué te espera? ¿Casarte con cualquier pelagatos? ¿Con un mecánico sucio y apestoso como yo? ¿No? Si bien te va con... Con el dependiente de la farmacia Total Es la misma basura No imagínate Tener que aguantarle las cochinadas al baboso de don Avelino Cualquier día me busco un problema por eso ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contestas? Mi papá se va a morir, Beto Mentira El viejo está chacoso Pero no es para tanto Me lo dijo el doctor Mi papá se va a morir, Beto Ya le quedó muy poco tiempo de vida Ellos siempre han estado juntos Ya no saben a lo que... Ya está lloviendo otra vez Se quedó dormidito tu papá ¿Ya? Ay, Beto, ya llegaste y no he puesto la mesa Sí ¿Y el doctor? ¿Se fue? ¿Qué te dijo? Este... Mamá, mamá me quedé dormida, ¿tú crees? Bueno, pues dice que tu padre ya está mejor, ¿eh? Le recetó unas medicinas, hay que comprarlas Dice que con eso se va a aliviar No tendrás dinero, hijo ¿Yo? No, mamá Es que tenemos que comprar esas inyecciones por si le vuelve el dolor Bueno, aunque no creo que le vuelva, tu padre es muy fuerte Siempre lo ha sido Si lo sabré yo Bueno, voy a ir por unos tomatitos al patio para una salsa y ahorita comemos, ¿eh? Ya viste que bien se dio la cosecha de tomates, Beto No lo estés llorando ya, Morelia Todavía no se ha muerto Ay, ya ¿Qué fue así? ¡Pues! ¡Papá! 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 ¿Qué quieres, papá? ¿Qué te pasa, papá? ¡Hasta, Beto! ¡No, no te vayas! ¡Hasta, Beto! ¡Hasta, Beto! Ya no me queda mucho Ya no me queda mucho Tengo algo que decirte, hija Es un secreto El secreto de tu vida Papá Lo que debiste haber sabido Sabido, no Ahora los has No Ahora Ya no me queda nadie Ya no me queda mucho Ya no me queda mucho Yo la cabeza ¿Quiere hay nadie que quoi antib interventional sana? ¡Masoras de esas no quantum, ¿no? Para mí, como te vayas ¡Masoras de esas no pas од98 No,ascal No, docs ¡Ahhh! ¡Babeaaaaa! ¡Ay! Ay! ¡Ahhhh! Ay mi madre... ¡Háblame! ¡Háblame por mí! ¡¡¡No le hables nada! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Sata! ¡No! ¡Puento! ¡No! ¡Mamá, deja casa de esto! ¡Mamá, por favor, no! ¡Mamá! ¡Mamá, cálmate, mamita, por favor! ¿Cómo quieres que me calme, hija, si es todo un avión junto? No, mamá. Arturo, no. Mamá, mamá, escúchame, escúchame. Me tienes a mí, mamita. Me tienes a mí, tienes a ver tú también. Ven, mamá, por favor. Mamita. Mamá, te quiero mucho, mamita. Y también sufro, porque tenemos que ser fuertes y consolarnos la una a la otra, mamá. Solo eso nos queda, mamita. Sí, gracias. Voy a avisar yo, Beto. No, mamá, Beto, ya lo sabe. ¿Cómo se fue? Ni siquiera en estos momentos está con nosotros. Estamos solas, mamita. Mamá. No, mamá, ya, 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 mamita. Sé fuerte, mamá. Sé fuerte, mamá. Mamá, yo estoy viva, mamá. Esa es mi sangre. Ay, ¿qué haces ahí metido? Vamos, salte, sal de ahí. Ponte a trabajar. ¿Qué te pasa? Es que se murió mi papá, don Abelio. Ah, caray. ¿Cuándo? Pues, hace ratito. Yo me salí de la casa porque... Pues, ¿por qué no quería verlo? ¿Tienes palentierro? Pues, ya, 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 ya. ¡No, no, no! Gracias.